Chicos, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a ver la sorpresa que tiene preparada Joan Laporta en forma de fichaje de cara a las selecciones del FC Barcelona. Y una noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a ver la primera noticia y es como no el partido de Champions League. En el campo del Ferenbaros, victoria del Barcelona, 0 goles a 3. Antoine Griezmann abrió el marcador en el minuto 14 de partido. Martin Bradway de nuevo también marcó hoy en el minuto 20 de 0-2. Y Dembélé de penalti cerró el resultado en el minuto 28 de partido. Vamos a ver qué equipo sacó Ronald Koeman hoy con Neto en portería. Defensa para Serginho de este, lateral derecho, lateral izquierdo para Jordi Alba. Centro de la defensa para Lenglet y Óscar Mingueza. Doble pivote para Miralem Pianic y Sergio Busquets. Medias puntas de Mbélé, Griezmann y Francisco Trincao. Y arriba Martin Bradway. Vamos a ver también qué jugadores salieron durante el transcurso del partido. Fueron Carles Aleñá, Ricky Puch, Frenkie de Jong, Junior Firpo y Conrad de la Fuente. Por tanto, ha dado muchos minutos a jugadores que no son titulares o que juegan muy poco. Vamos a ver las estadísticas del partido. Tiros 10 para Ferenbaros, 19 Barcelona. Tiros a puerta 2 para los húngaros, 5 Barcelona. Posesión 37 para Ferenbaros, 63 para Barcelona. Las faltas 10 Ferenbaros, 13 Barcelona. Tarjetas amarillas 1 para los locales, 3 para el Barcelona. Ninguna tarjeta roja. Fueras de juego 4 para Ferenbaros, 3 para Barcelona. Y 5 saques de esquina para los locales. Ninguno para el Barcelona. Por tanto, chicos, después de este 0-3 a favor del Barcelona. Y el 3-0 que también le han dosado las Juventus de Turín al Dinamo de Kiev. Con goles de Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata. Por tanto, la clasificación queda de la siguiente manera. Líder el Barcelona con 15 puntos. 12 para Juventus de Turín. Uno para Dinamo de Kiev y otro para Ferenbaros. Por tanto, chicos, quedará el último partido de grupo entre Barcelona y Juventus de Turín. El Barcelona que le saca 3 puntos a los italianos. Por tanto, así queda la clasificación. Pendientes de la última jornada, como decimos, con el Barcelona-Juventus en el Camp Nou. Vamos a analizar ahora esta siguiente noticia. Vamos a hablar de Eric García. Y es que el central del Manchester City va a poner de su parte en enero para ir al FC Barcelona. Una de las prioridades del Barça es fichar a un central. El favorito desde hace un tiempo a esta parte es Eric García, futbolista del Manchester City. La lesión de Piqué ha hecho que la llegada de Eric García se convierta en el objetivo número uno. Otra de las posiciones a reforzar es la delantera. Pero eso puede esperar. Corre prisa fichar a un central. Eric García estaría encantado de poner rumbo al Camp Nou. De hecho, según Mundo Deportivo, hará todo lo que esté en su mano para tratar de convencer al City de que le deje ir a la ciudad con Dal en invierno. En cualquier caso, para poder ficharlo, el Barça antes debe vender a algún jugador. En la lista de posibles salidas, el rotativo catalán nombra a Junior Firpo, Carles Aleñá, Samuel Umtiti y Martin Bradwhite. El Barça lo tiene claro. No piensa tirar la casa por la ventana. Si el City pide una cantidad desorbitada, el club culé, aunque logrará dar salida a algún futbolista de su primera plantilla, no cederá. En caso de que eso ocurriera, en la entidad azulgrana, tirarían de los jugadores del filial para su puesto de central. Por tanto, vamos a ver si la presión que va a ejercer Eric García este próximo mes de enero, hace que el Manchester City afloje y deje salir al central. Vamos ahora a hablar, chicos, de una noticia sobre Messi que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. El exjugador inglés Paul Merson ha asegurado en Sky Sports que su compatriota Harry Kane es a día de hoy el futbolista más decisivo del mundo, el que fuera integrante del Arsenal y de la selección de Inglaterra, no ha dudado en señalar que el nivel del punta del Tottenham está ahora mismo por encima del de Leo Messi, o del que en su momento ofrecieron grandes jugadores como Dennis Bergkamp o Alan Schiller, comentó al respecto Paul Merson en palabras textuales, no hay nadie en el mundo que puede hacer lo que hace él, no hay otro jugador en el mundo que pueda ser tan bueno como 9 y tan bueno como 10. Lionel Messi no puede ir al frente del ataque, aguantar el balón, hacer que la gente entre en juego y luego marcar un montón de goles, y además ir a jugar de 10 en el mismo partido, Kane es un número 10 también, él puede hacer ambas cosas, hay alguien capaz de hacer lo mismo en el mundo ahora mismo, jugué con Dennis Bergkamp, uno de los mejores del mundo en lo que hacía, pero no podía ir al frente y hacer lo que hace Kane, sostener la pelota y marcar montones de goles, jugué con Teddy Sheringham, no podía hacer ambas cosas, Alan Schiller y Ian Wright, increíbles delanteros centro, pero no les podrías decir, durante las próximas 3 semanas quiero que hagas de 10 y pases la pelota por el ojo de la aguja, no puedo creer lo que veo con Kane, algunos de los pases o centros al área son de Kevin De Bruyne, Harry Kane ha comenzado a hacer lo que hace Kevin De Bruyne, nómbrame un jugador en el mundo que pueda ser un número 9, marcar goles, aguantar la pelota por arriba, ser fuerte y luego hacer de número 10 y poner pelotas de 50 metros a través del ojo de una aguja o correr con la pelota aguantando el ritmo de los defensores a su alrededor antes de elegir un receptor para su asistencia, esto es lo que explicó con vehemencia Paul Merson, que por tanto ve que Harry Kane está por encima de Leo Messi, nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto, vamos a hablar ahora chicos del tapado que tiene Laporta para la delantera del Barcelona, aunque Joan Laporta no quiso hablar de fichajes para el FC Barcelona el día de su presentación como candidato a la presidencia, lo cierto es que el que fuera presidente del club azulgrana se ha estado moviendo para ver posibles fichajes a realizar, no de cara el mes de enero, sino para la próxima temporada, Joan Laporta aseguró antes de fichar miraremos que tenemos en la cantera y en eso basará su premisa, pero para su ataque el delantero killer que Laporta maneja para el año que viene se llama Daniel Malen, en el Barça B no hay un delantero joven que despunte y todos tienen claro que Bradway no es el futbolista como para llevar el peso atacante de los Blaugrana, se hablaba de Lautaro o de Pai sin que ninguno llegara a venir en verano, el primero está descartado por su precio y el segundo podría llegar gratis la temporada que viene, pero a Laporta le han colocado el nombre de Malen encima de la mesa y la diferencia que tiene este chico respecto a Depai es que el delantero del PSV si es un 9 al uso, lo que necesita el Barça y es que Laporta ha tenido ya algunos contactos con su amigo Mino Rayola en las últimas semanas y además de hablar de las opciones de futuro de fichar a Erling Haaland, totalmente imposible de aquí a dos años, Rayola le habló de uno de sus delanteros más prometedores y que se está saliendo en el PSV y cuyo precio no es nada que se salga del mercado ya que su valor ronda los 25 millones de euros, en enero cumplirá 22 años y en Holanda es una de las figuras más destacadas en su edad, marcó 17 goles y dio 9 asistencias en 25 partidos la temporada pasada, pero en lo que llevamos de la 2021 ha anotado 11 goles en 16 partidos, así como ha dado otras 3 asistencias más, es cuestión de tiempo que el nombre de Malen sea relacionado con otros grandes equipos, pero Laporta cuenta con la ventaja de ser muy amigo de Rayola, agente del jugador que le daría la prioridad respecto a otros equipos, Malen destaca por su tren inferior con 179 centímetros de altura, su punto fuerte es sin duda su velocidad, tanto en carrera al desmarque como con el balón, intuye bien el juego dentro del área y tiene ese donde saber donde puede caer la pelota en diferentes rechaces y sabe colocarse en la posición adecuada, tiene buen disparo tanto dentro como fuera del área y quizá tenga mucho margen de mejora en aspectos como el juego asociativo, algo que si necesitaría en un equipo como el Barcelona, John Laporta se aseguraría si un delantero para muchos años en Can Barça y a un precio muy interesante, Koeman sin embargo ya ha solicitado en más de una ocasión que su favorito sería Depay, pero el futbolista de 26 años que milita actualmente en el Lyon no es un 9 de perfil de Malen, sino similar a otros perfiles que ya tiene el equipo culé como Coutinho, Griezmann, Messi o Brad White. Por tanto chicos, Donnie el Malen podría ser el tapado que lleve la puerta a las selecciones, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, qué os parece el posible fichaje por parte de la puerta de Donnie el Malen, ¿pensáis que es un jugador para el Barça o pensáis que no? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!